Las horas previas a los enfrentamientos de Errol Spence ante Terrence Cranford e Isaac Pitbull Cruz ante Giovanni Cabrera resultaron muy acaloradas aunque los protagonistas no fueron los que atrajeron la mayor atención sino Caleb Planck y Jermar Charlo por un altercado en los bastidores En el video se ve como Planck soltó una bofetada a Charlo quien al verse sorprendido no alcanzó a moverse para evitar el golpe lo que encendió las redes sociales Nunca vuelvas a agarrarme por la maldita cara de esa manera muchacho se le escucha gritar a Planck mientras lo alejaban a una de las puertas de salida lo que podría indicar que hubo un contacto físico previo después de que el ex rival del Canelo Álvarez fuera sacado del recinto detrás de él se fue Charlo quien buscó revancha en la zona del estacionamiento pero sin poder lograrlo como se puede ver en otras publicaciones la gente que acompañaba a Charlo y el cuerpo de seguridad que se encontraba en la T-Mobile Arena se encargaron de que no se pudieran cruzar nuevamente y solo se le ve lanzar improperios al agredido sumamente molesto por lo que ocurrió también recordemos que Planck intentó hacer lo mismo con Canelo Álvarez a ofetearlo pero las cosas no salieron como él les esperaba para su mala fortuna aunque no ha tenido actividades de que enfrentó a Juan Macías en junio de 2021 Charlo se mantiene muy activo dentro del mundo del boxeo con un interés claro por enfrentar al Canelo Álvarez algo que si hará su hermano Yermel por lo anterior ha tenido algunos cruces con Caleb Planck a quien ve como un trampolín para medirse al tapatío algo que bien pudo llevarlos a cruzarse este viernes en Las Vegas y eso es todo deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias análisis y documentales del boxeo esto es Mundo de Boxeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!